Se nos termina la tertulia de hoy, señores, los escucho con sus inquietudes, las que van quedando, estaban muy enfrascados, les cuento, les cuento a los oyentes, seguía el debate a propósito de bancarización, inclusión financiera, así que no sé si les resulta sencillo hacer el switch ahora, hacer clic, cambien de tema, a ver. Yo tengo un tema que quedó colgado, creo que la vez pasada, con Hernán, también sobre el programa de la calle y la ciencia, teología e innovación. Ah, bueno, sí, esa discusión. Que él me sugirió, hizo un comentario ahí sobre cómo ponderar el peso de las temáticas de ciencia, teología e innovación dentro del programa de la calle, con el buscador de palabras, determinar el número de palabras, y lo hice y saqué unas conclusiones interesantes sobre eso, además de analizar la temática con más profundidad, y ayer salió publicado un artículo en La Diaria sobre esto, al que esté interesado en conocer una opinión sobre el programa de la calle en relación a la ciencia, tecnología e innovación, aconsejo leer en La Diaria de ayer un artículo en torno a ese tema. ¿Otro tema? ¿Otro telegrama? Yo una expresión de empatía con los precandidatos del Frente Amplio, porque la tienen difícil porque tienen que tomar distancia del Frente Amplio. El gobierno será no del Frente Amplio. Fíjate tú que llegan al extremo de rechazar la idea de hablar de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Dicen un nuevo gobierno, muchos de ellos. No quieren expresar cuarto gobierno del Frente Amplio. Y fíjate lo difícil que es tener que salir a plantear cuando teniendo todo para poder hacer, no lo hicieron. Bueno, ¿qué van a decir en materia de seguridad? ¿Qué van a decir con respecto al Mides? ¿Qué van a decir con respecto a tantas cosas? Es una posición que merece tener un poco de empatía con la posición difícil en la que están los precandidatos del Frente Amplio. Tienen mucho para decir, a favor. Bueno, yo quiero decir que el sábado 4 de mayo, a las 18 horas, en la ciudad de Sarandí Grande, habrá una contraudiencia sobre el tema UPM2. No. Las contraudiencias son un tipo de actividad que se hacen, de alguna manera, contraponiéndose a las audiencias públicas que suele hacer el gobierno sobre aspectos parciales del contrato, el tema del tren o el tema de la instalación de la planta. Es decir, los que estamos en esta campaña con respecto a UPM2, creemos que es necesario discutir todo el tema de UPM2, todo el contrato, todas las condiciones pactadas con UPM2, que son realmente preocupantes para el país. Para esta contraudiencia hubo ya una en Paso de los Toros, ahora va a haber esta en Sarandí Grande, el sábado 4 a las 18 horas. Están invitados el Poder Ejecutivo, la empresa UPM, todos los partidos políticos. Tuvimos el gusto de que en Paso de los Toros nos acompañara nuestro común amigo Pepa G, que estuvo allí, hizo una intervención muy interesante. Y bueno, están invitados todos los dirigentes políticos, el PICNT, las autoridades, por supuesto, nacionales y locales. Y bueno, esperamos que estas contraudiencias vayan abriendo el camino a debatir a fondo este problema que nos está afectando como país. Fernando. Sí, yo simplemente creo que sin solallar, hace referencia a la uruguaya del momento, diría yo, recientemente reconocida y galardonada. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención, a todos los niveles, el desconocimiento de la obra de Italia. Yo creo que nos tenemos que hacer una autocrítica a los uruguayos de cómo hemos dejado de lado muchas veces autores importantes. Yo, de los grandes pensadores y los grandes poetas que tuvo el Uruguay históricamente, nos generó a mi juicio, a partir de la década del 60, una especie de olvido de lo que fueron grandes autores. Y si uno hiciera una encuesta hoy, me incluyo en la ignorancia, no hago un reproche culturoso, me incluyo en la ignorancia. Si uno hiciera hoy una encuesta entre nuestros jóvenes, nuestros liceales, nuestros universitarios, sobre por lo menos una referencia a este tipo de autores, nos vamos a dar cuenta que estamos en un desierto y cómo puede ser que la monarquía española, España, tenga para una uruguaya a sus 95 jóvenes años, ese reconocimiento que en el Uruguay, si hubiera pasado totalmente desapercibido, probablemente en programas como estos, que le dan un enfoque a la cultura, fundamentalmente en la tertulia de los viernes, seguramente se hubiera hecho una referencia a esta autora como a otros. Pero quiero decir, ¿no tendríamos que hacer un poquito de autocrítica desde un nacionalismo bien entendido de recuperar lo cultural nuestro? Agarro la pelota picando que deja Fernando para recomendarles a ustedes y a nuestros oyentes el nuevo programa de Radio Mundo, Oír con los Ojos, un programa bajo los efectos de la lectura que estrenamos hace muy pocos días, que va a los viernes a las 4 de la tarde, vale la pena, para poner el acento por ese lado, la literatura y la música. Fernando Escriña, Guillermo Fossati, Benir Sartú, Edgardo Rubianes, gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Seguimos, ¿sí? Vienen las noticias con Agustín Magallanes y luego Romina toma la aposta con Rosario hasta el mediodía.